El Gobierno Municipal de Ameca informó que se llevó a cabo un homenaje póstumo al capitán Marco Antonio Tavera Romero, quien falleciera junto con la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y el senador Rafael Molnoballe, tras accidentarse el helicóptero en el que viajaban. Con la presencia de regidores, coordinadores y funcionarios del Gobierno Municipal de Ameca, se acompañó en este triste momento a familiares y amigos. En el acto se guardó un minuto de silencio. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.